Música Estamos nuevamente con los estudiantes del sexto grado en el contenido 2.3 Ahora los porcentajes mayores al 100% Te saluda tu amigo y tu profesor Prof. Gera Vamos a leer este caso, vamos a irlo analizando y nos dice Un restaurante tiene capacidad para atender a 60 personas Si el sábado atendieron a 90 personas ¿Qué porcentaje de personas con respecto a la capacidad del restaurante atendieron? Bueno, para ello vamos a analizar un pequeño esquema por ahí Fíjate, el restaurante tiene su capacidad máxima, es decir, el 100% para 60 personas Pero, ¿qué ocurrió? Dicho día que fue el sábado atendieron más del 100% Es decir, 90 personas, es decir, mayormente la capacidad de 60 Entonces, el objetivo es encontrar el porcentaje La lógica me dice que va a ser mayor que el 100% Entonces, ¿cómo haremos en ese caso? Bueno, analicemos entonces Fíjate, en primer lugar vamos a calcular el valor de la razón de la cantidad de personas atendidas Y la capacidad del restaurante y su respectivo porcentaje Fíjate de qué manera En encuentro el valor de la razón Sabemos que este 90 es a 60 Acá está expresado y lo vamos a dividir Si nosotros dividimos 90 entre 60 Nos va a dar un número decimal que es 1.5 Ahora, ese 1.5, recordemos que vamos a obtener el porcentaje Es valor de la razón por 100 Y al multiplicar todo un número decimal por 100 Este punto lo movemos a la derecha dos espacios Entonces, como aquí hay una cifra decimal y luego el otro Recordemos que el otro se va a completar con el valor de 0 Por lo tanto, el porcentaje es del 150% Entonces, decimos que el porcentaje de personas atendidas en el restaurante fue el 150% En el gráfico, el porcentaje se había representado con la letra A Aquí está Entonces, el valor de A va a ser 150% Y completamos la gráfica Fíjate, 60 es a 100 Como 90 es a 150 Bien, vamos entonces ahora a decir lo siguiente Cuando el antecedente es mayor que el consecuente El porcentaje que se obtiene es mayor al 100% Esto se debe a que el valor de la razón es mayor que 1 La siguiente gráfica muestra algunas relaciones entre el valor de la razón y el porcentaje correspondiente Fíjate bien en este caso Aquí tenemos el valor de la razón cuando sea 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25 El parámetro va de 25 en 25, ¿verdad? Este es el valor de la razón Ahora, si multiplicamos 0.25 por 100 Estamos hablando del 25% El 0.5 es el 50% El 0.75, el valor de la razón Su porcentaje sería el 75% De 1 es 100, de 1 es 25, es 125% A partir de acá, fíjate El valor de la razón es mayor que 1 Por lo tanto, el porcentaje será mayor que el 100% Entonces, entremos de lleno a los ejercicios Vamos a analizar el primer caso Completa los recuadros de razón o porcentaje faltantes en el gráfico Nuevamente, tenemos otro gráfico donde tenemos el valor de la razón y el porcentaje Solamente que el parámetro va de 0.2 en 0.2 Ahora, en los primeros, fíjate bien Recuerda que este número decimal se va a multiplicar por 100 Por eso que el 0.2 al multiplicarlo por 100 nos da 20 Esto al multiplicarlo por 100 es 40 Entonces, la lógica nos dice que al multiplicar 0.8 por 100 Su porcentaje será el 80% Si es 1.2 por 100, ¿verdad? En este caso sería el 120% Pero ahora tenemos el 160% ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de la razón? Del valor de la razón al porcentaje se multiplica por 100 Del porcentaje al valor de la razón se divide entre 100 Al dividirlo entre 100, 160 nos quedaría 1.6 Luego, el 200% estamos hablando que el valor de la razón es 2 El 240% el valor de la razón es 2.4 O viceversa, 2.4 el valor de la razón o el porcentaje es 240 Y si 280 es el porcentaje, entonces el valor de la razón es 2.8 Seguimos aprendiendo con el siguiente caso Se recomienda que un adulto beba 2 litros de agua diariamente Si María consume 2.5 litros ¿Qué porcentaje de agua consume respecto a la cantidad sugerida? Ok Encontremos entonces el valor de la razón Dividimos 2.5 entre 2 El valor de la razón es de 2.5 es a 2 Al dividir 2.5 entre 2 su resultado es 1.25 Entonces su porcentaje será valor de la razón por 100 Y esto, movemos el punto decimal Dos cifras a la derecha y nos queda 125 Entonces su porcentaje es 125 Número 3 y el último caso La Organización Mundial de la Salud, OMS Recomienda a los niños un consumo máximo de 4 gramos de sal diarios Si un niño consume 6 gramos diarios, podría enfermarse ¿Qué porcentaje de sal respecto a la cantidad recomendada puede hacer enfermar a un niño? Ok, como se está hablando que si el niño consume más de lo normal Entonces la razón vemos que sería de 6 es a 4 El valor de la razón 6 entre 4 es igual a 1.5 Y el porcentaje sería 1.5 por 100 Que esto es igual al 150% Nuevamente, gracias a todos ¿Verdad? Un abrazo fuerte Seguimos trabajando y actualizando el libro de Marte Bendiciones